qué tal aventureros como amanecen sean todos bienvenidos amigos a una aventura más y nos encontramos exactamente en chepechepe la capital de tiquicia que este es el parque morazán y de acá amigos míos nos vamos a trazar a un parque nacional pero más bien amigos míos el sitio es un zoológico que hay acá cerca y de ahí amigos les voy a traer el vídeo de hoy que se las trae y por fin hemos llegado a lo que es la entrada de este lugar que me perdí la buscaba por otro lado si no me mandaban por un lado por otro lado la cosa es que amigos ya estamos en la entrada de este parque nacional zoológico simón bolívar creo que así es el nombre pero acompáñenme amigos míos a conocer las bellezas y las atracciones que tiene este lugar así que sean todos bienvenidos y contarles amigos que en este lugar usted no tiene que reservar este días antes para llegar al lugar no sólo nada más usted llega acá y esa es la entrada donde está donde vende los boletos nada más usted llegue y paga los cuatro mil cuatrocientos que cuesta y ahora más adelante les voy a dar un poquito más datos este de los precios para niños para adultos mayores para que se dejen venir y les puedo contar un poquito amigos míos a dónde exactamente queda este lugar bueno ustedes llegan a san josé centro y llegan a lo que es el edificio de lynx en san josé centro prácticamente al agua atrás de lynx queda este lugar tienen que preguntar eso sí exactamente por dónde está la entrada principal de acá que el horario aquí es de 9 en adelante creo que hasta las 4 y 40 de la tarde los sábados y los domingos excepto de lunes a viernes que este empieza a las 8 de la mañana de él hasta las 3 y 30 de la tarde creo que ese es el horario de este lugar y les presento amigos míos al mono araña o mono colorado que vive en manadas o tropas de de 15 a 40 individuos qué bueno parte de la alimentación de estos monos es este las hojas tiernas o los cojoyos o las partes tiernitas de los árboles viven en un ambiente de y un bosque seco y bueno según dicen pues tienen una gran habilidad y agilidad con sus manos que bueno que se desplazan de rama en rama con una agilidad increíble y salgamos amigos míos por el amor y vamos a conocer este bonito y bello país llamado tiquicia y Gracias por ver el video. Contarles que un 24 de julio de 1921 fue inaugurado este zoológico que al principio pues no estaba en este lugar, estaba en otro lugar. Que antes este zoológico estaba cerca del Liceo de Costa Rica, pero resulta y sucede que pareciera que las personas se empezaron a molestar por la huya, por el río que hacían los animales. Y entonces tuvieron que buscar otro sitio y lo trasladaron a este lugar que es en el barrio Amón, acá en San José. Y amigos, no puede ser posible que aquí tengan mapaches. Y contarles amigos míos que los mapaches tienen una vida corta, bueno, comparada con la del ser humano, porque viven de 2 a 3 años. No sé si eso es cierto, si ese dato es cierto, pero si alguno sabe de verdad cuánto es el promedio de vida de estos animales, me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Pero según dicen, ¿verdad? Que eso es lo que vive, que mide como unos 70 centímetros de largo y su gestación, o sea, cuando queda la hembra embarazada, dura como unos 65 días para que nazca la cría. Un datito algo importante sobre el mapache. Y aquí a mis espaldas, amigos míos, tenemos lo que es el coatí o pisote, creo que así es. Aquí tienen ejemplares de pisotes, por si ustedes no conocen, aquí pueden venir a encontrar estos bonitos animalitos. Y contarles un dato sobre el pisote. Dicen que en la selva, en su hábitat, viven como 10 años, pero así, a como están acá, viven unos 16 años. Que son animales muy sociables, que viven en manadas como de 50 individuos, pero más que todo las hembras y los machos juveniles. Porque resulta y sucede que cuando el pisote es adulto, el pisote no le gusta andar en manada. De ahí es donde sale, amigos míos, esa palabra o ese dicho que tenemos acá en Costa Rica, que usted es como un pisote solo. Le gusta andar siempre solo, no le gusta andar con compañía de nada. Y así es el pisote. Contarles, amigos, que la entrada para los niños son de 3,300 colones. Y creo que ese es el mismo precio que usted paga para los adultos mayores o el ciudadano de oro. Es lo que paga. Los niños menores de 3 años, tengo entendido que entran completamente gratis. Solo los niños después de 12 años para arriba pagan lo que son 4,400 colones, que es la entrada general a este lugar. Y aquí, amigos míos, está lo que es el ocelote o más conocido como manigordo, como muchos. Algunos los conocen en otros países como tigrillo y cosas así, ¿verdad? Bueno, esta especie está en este recinto y vamos a conocerla. Contarles que el ocelote o manigordo habita en todo lo que es América Central. Llega a pesar, creo que unos 16 kilos y vive como 20 años. Creo que ese es el promedio de vida. Obviamente es un animal nocturno y obviamente es carnívoro. Y por allá lo tenemos, ahí en esa javelita él está. Está obviamente durmiendo porque sabemos que es un animal nocturno. Y sabían ustedes que ustedes pueden venir a este parque Simón Bolívar y conocer, oíganme bien, al jaguar. El jaguar que tenemos acá en Costa Rica, que habita en todo lo que es Latinoamérica o Centroamérica, incluso América del Sur, hasta Argentina y en muchos otros países. Que este animal alcanza unos 80 kilómetros de velocidad. Pesa unos 96 kilos y anda entre 15 a 20 años, si no me equivoco, el promedio de vida de este animal. Les cuento que a un sancarleño como yo, ese jaguar, a mí no me asusta que me salga. Es más, les estoy aseguro que no me alcanza porque nosotros los sancarleños estamos acostumbrados a que una vaca recién parida nos siga y nos pegue un carrerón como de 5 mil kilómetros. Hay que ver cuando una vaca está recién parida las carreras que le pegan a uno en esas fincas en San Carlos. Que yo casi que aseguro que voy alcanzando una velocidad como de unos 120 kilómetros por hora. Así que ese jaguar corre apenas 80 kilómetros por hora, no me alcanza. En este lugar supuestamente, no lo sé, no lo he visto todavía, también tienen una danta o un tapir. Que bueno, se dice que mide como 2 metros de largo y bueno, que acá en este lugar tiene un ejemplar pero no lo he visto todavía. Yo andaba buscando la danta o el tapir y resulta que hace 4 meses murió y está aquí. La tienen completamente disecada, todos los animales que se van muriendo acá los van disecando y los tienen ahí. Para que usted venga y los conozca. Que ese león que tienen acá no es Kibu, sino es un león que habitaba este lugar antes que Kibu. Pero bueno, ustedes pueden venir y darse una vueltita en este bonito zoológico. Y así amigos y de esta manera hemos llegado al final de un video más, de una aventura más. Conociendo por este bonito país llamado Costa Rica. Vamos visitando y conociendo cada lugar, cada distrito, cada cantón, cada provincia. Así que muy pronto amigos, nos vemos en un nuevo destino. Y aquí con la compañía del miedoso perezoso.